En Roldán charlamos con Tamara Fernández Rubio, nos cuenta sobre las clases de tenis que se desarrollan en el Club Sportman en el predio deportivo. Esto está en Tierra de Soyuz 1. También explica cómo son las categorías con las que cuenta y ahora preparándose para un torneo con el Club Punta Chacra y la Academia Aproach. Y la verdad que iniciamos un lindo año, mucha gente nueva que está viniendo a disfrutar, alquilar, a pasar un lindo día. También las clases que viene la gente que sigue, nos sigue desde que iniciamos, hace dos años atrás, gracias al Club Sportman, que nos dio este espacio para dar y ayudar a que la gente venga a jugar más. Comentame a ver de las categorías un poco, cómo trabajan en ese sentido. Nosotros en las categorías, ahora, bueno, justamente este fin de semana inicia un torneo que lo trabajamos junto con Tenis Punta Chacra, los chicos y Grupo Aproach, A y B de Funes también. Y tenemos tres categorías, que es una A, una B y una C. En esas tres categorías tuvimos un total de 60 inscriptos. Buen número. Buen número, sí, la verdad que sí. El año pasado tuvimos unos 20 inscriptos y este año ya lo duplicamos y más. Así que, por suerte, bien. Y bueno, tenemos esa categoría y se juegan dos partidos por mes. De acá a final de, a mediados de año ya terminaríamos y después reiniciaríamos con una nueva, un nuevo torneo. ¿Los horarios de entrenamiento tomarás? Los horarios de entrenamiento dependen, pero la mayoría son a la tardecita o a la mañana temprano. Y nosotros estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 21 a 30, 22 y los sábados también, el mismo horario. Tamar, está la parte competitiva, pero también está el espacio para que vengan a aprender tenis, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí, sí. Eso se trata. Como están pasando acá, bueno, acá están todos los chicos jugando, que alquilan, que me preguntan. Y se puede alquilar sin que sean socios del club. Pueden venir y alquilar y disfrutar de jugar una hora. Pueden venir a despejarse y, bueno, y también a conocer, porque por ahí siempre falta alguno para jugar y de acá siempre alguien surge, alguien aparece. Por último, Tamara, con respecto a las inscripciones, para eso, ¿qué es lo que tienen que hacer aquellos que se quieran sumar? Se comunican a mi número, sí, y bueno, y ahí, o el Instagram. El Instagram es portenisroldan y se pueden comunicar con nosotros y nosotros lo vamos a orientar.